Buenas noches. Bienvenidos al Museo del Holocausto de Buenos Aires. En esta ocasión queremos agradecer a la República Italiana que a través de su embajada en Buenos Aires eligió a nuestro museo para realizar este homenaje a Gino Bartoli. Lo que traen estas cosas siempre es la historia mínima individual y la tremenda grandeza que eso acarrea. Con este evento concluye un año de presidencia italiana que ha sido un gran successo. Con gran placer la inauguración de la mostra dedicada a Gino Bartoli. Quiero esta noche homenajear a Gino Bartoli por arriesgar su vida y por demostrarnos que la grandeza está más allá de los logros deportivos. Salvar la vida de muchas personas es la más grande hazaña que se puede lograr. Muchas gracias. 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 Gracias.